Hola chicos estamos en un nuevo vídeo de The Forest y en el día de hoy vamos a ver que podemos avanzar porque ahora después de haber encontrado tantos objetos ya no sabemos en que poder avanzar y estaba pensando en hacer una fortaleza como, a ver, sería mudarse de casa, irnos de esta, obviamente esta va a seguir construida pero mudarnos a un sitio y hacer una fortaleza enorme porque ya van llegando más enemigos, ya van llegando enemigos más fuertes vamos a comer porque ya nos estamos quedando sin nada, sin comida y sin bebida así que vamos a ver si aquí también hay agua y nos ahorramos la de la catimplora, no, así que vamos a beber, ya está pues eso chicos, a ver si podemos hacer una buena base, que sería como una fortaleza extra que por cierto estoy grabando con otro formato de vídeo por así decirlo, así que a lo mejor hay lag pero espero que no, yo he intentado ajustarlo para que no lo haya, para que se vea todo mucho mejor y que no haya lag, así que bueno, lo digo aquí porque yo creo que así es mejor decirlo aquí que decirlo en farming que hago tutoriales, así que bueno, vamos a hacer una expedición, me gustaría que fuese al otro lado del lago así que bueno, vamos a ir, ahora ya aprovechando la mañana vamos a hacerlo pero ya y sí que es verdad que ya últimamente nos estamos encontrando más caníbales, más mutantes entonces habría que hacerles frente protegiéndonos mejor con una mejor base ya porque es que aquí no se ve nada ahora voy a poner el ata con esto ahí está, la encendemos bueno, ya está saliendo el sol así que ya dentro de poco va a dar un poco igual pero ahora mismo para alumbrarnos un poco, ¿no? pues me gustaría hacerlo por aquí cerca de hecho exploré las semillas que luego nos vienen bien exploré cerca de por aquí y había un sitio perfecto que de hecho, ahora vamos a ver cuál sería mi idea de casa intentaré hacer como una casa en un árbol luego hacer como torreones para proteger cosas así para proteger bien así que vamos a ello, vamos a andar porque no quiero gastar energía tampoco necesitamos mucho y por cierto, ahora no, pero en el siguiente vídeo en farming por ejemplo, haremos una intro o sea, ya tengo una intro preparada pero aún no la voy a poner porque es de farming entonces, por ahora no la voy a poner pero os lo aviso por aquí para que lo sepáis y me decís qué tal, si os gusta y en el siguiente vídeo y pues eso era decir eso a ver, ¿dónde era el sitio? ¿era por aquí arriba? ¿podría ser? hay que saque el hacha, la katana vale, a lo mejor era por aquí el sitio vamos a correr un poco que si no, sí que es verdad que se hace un poco pesado pero a ver hice un poco los planes obviamente sin guardar ¡cuidado! ¡ah! ¡un hierbo! ¡ay! que rabia, ¿no? y un lagarto también nos viene muy bien toda la armadura y pieles, ¿eh? ¿la tenemos una lanza? sí es una lanza débil, pero es una lanza a ver, a ver, a ver vaya rabia si nos deja cogerlo por aquí a ver, aquí esto si le puede mordar ahí, vale un poco falso porque no le he mordado pero bueno aquí está nuestra lanza pobre ciervo pero tenemos que sobrevivir ¿tenemos carne? no, así que nos va a dejar a coger las 4 de carne que tenemos 4 de carne ojo, ¿eh? que eso es mucho 4 de carne es bastante, ¿eh? oh, y también me dijisteis en el anterior vídeo que que bueno que con el hacha este que conseguimos tenemos 100% de protección o sea, si hacemos así con ese hacha aunque nos pegue un 300 mutantes a la vez no nos van a hacer ni un poquito de pupa porque eso protege al máximo entonces a ver, si nos vienen por detrás, sí pero si nos vienen por delante y podemos cubrirnos bien de delante pues podemos protegernos a la perfección así que está bien saberlo son curiosidades que me decís que ayudan un montón no sé si lo hubiese descubierto yo por mi cuenta creo que no pero mirad, mirad, mirad allá vienen vale vamos a esperar que se pasen un poco porque tampoco me interesa pelear vamos, si hay que pelear se pelea para ver que no venga nadie por aquí eso ah, vale, no eso es un conejo vale a lo mejor ya se han ido mira, mira aquí hay semillas mira, aloe vera o serían semillas de aloe vera imagino es un lagarto no es que los lagartos vienen muy bien por la armadura y al más tinder de campaña vamos a avanzar ya un poco a ver creo que se escucha un poco más bajo el audio pero bueno a ver dónde era el sitio yo recuerdo que era por aquí el sitio ah, no estoy viendo dónde hay una tortuga era por ahí ahí va un mutante es que no me acuerdo dónde era a ver vamos a explorar por aquí porque a lo mejor sí que era por aquí pero ahora no veo dónde pero voy a seguir buscando no, no voy a comer vallas por si nos infectamos otra vez aunque, bueno tenemos aloe vera así que no debería de pasar nada en principio vale, creo que venimos por buen camino vale a ver cocodrilos 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 hay que correr que hay cocodrilos ese es un ciervo vale voy a dejar por una vez al ciervo así que me gustaría saber dónde era porque ahora no veo el sitio a lo mejor era por aquí arriba yo lo que sí que sé es que era como una especie esplanada aquí arriba por algún sitio y por aquí un poco arriba del lago pero ahora no lo encuentro vale no lo encuentro eh chicos semillas que nos viene bien aloe vera ¿de dónde estaba el árbol? que lo me tiré un montón en buscarlo cocodrilo y el cocodrilo que nos da pasa la roca la roca vale a ver con esto nos da nos da y vamos a hacer la de antes eh que me están dando eso es oye los cocodrilos que pesados ¿no? aquí vale yo lo que tenía pesado era hacer una una casa pero a lo bestia una fortaleza vamos con los reones y con todo pero bueno ahora que no lo encuentro habrá que buscar mejor a lo mejor incluso era más por aquí eh vamos a seguir buscando porque creo que es más adelante pero bueno es que los cocodrilos nos han fastidiado nos han quitado dos de escudo que quieras que no nos fastidia un montón eh así por lo menos podemos encontrar el sitio y ya mañana empezamos a construir porque vamos a hacer unos cuantos capitulillos construyéndolo porque la verdad va a costar bastante construirlo a ver porque yo ahora mismo no lo encuentro no encuentro el sitio vamos a volvernos vaya pues vaya capítulo ¿no? que me está saliendo o vamos a tener que volver donde los cocodrilos a ver es que si me acordase del sitio iría si de hecho estaba cerca de una aldea caníbal o algo así era algo así sí yo creo que no había cocodrilos así que por aquí no es es más adelante no mira mira que nos han seguido vale vamos a hacer una cosa vamos a bordear por aquí vamos a bordear por aquí mire si son dos caníbales y todo no mutantes no son tres mutantes y un caníbal están metiendo en el agua espero que en este agua no haya cocodrilos aunque tienen toda la pinta porque si no se han atacado antes supongo que también están en el agua vale vale creo que me he pasado bastante de donde quería ir vale eso es que pasen de largo aunque por ese mismo motivo es por el que quiero mudarme y hacer una casa grande porque si no nos van a venir un montón de esos y nos van a fastidiar porque a ver con uno la protección está al máximo pues bueno nos cubrimos y cuando esté despistado le damos tardamos un rato pero lo conseguimos hacer pero así con tres además el gordo ese que te empuja y te tira al suelo es que es muy difícil mejor huir de esos combates por eso el sitio que encontré estaba en el agua o sea estaba cerca del agua también más que nada porque si hay que huir el agua es perfecta para huir porque te tiras y ahí no te da nadie oye de hecho nos hemos pasado hasta el agujero es que me he pasado tengo que decir que me he pasado pero bueno ahora se vuelve no recuerdo este sitio no lo recuerdo así que creo que hay que volver uy mira maletas nos viene bien porque hemos perdido una medicina a ver si la deponemos aquí mira pilas para la linterna tela intraeléctrica nada más por aquí los aperitivos que no podemos llevar más vale mira ahí está la aldea caníbal que os decía si yo recordaba algo parecido a esto a lo mejor va a tener que ser más por ahí a lo mejor va a tener que ser más para ese sitio a ver no aquí no era no a lo mejor va a tener que ser más para ese sitio hay que también te digo a lo mejor es diferente el paisaje a lo mejor es diferente esa es otra pues puede que sea diferente puede ser no lo sé yo lo que sí que sé es que necesitamos una esplanada sin rocas ni nada y un árbol necesitamos eso ropa la cogemos por si las moscas no creo que sirva de mucho siempre la misma ropa además vamos al menos no me la veo yo aquí no creo vale pues en busca del árbol perdido a ver y si no a las malas lo hacemos aquí mismo que también me da un poco igual a ver lo podíamos hacer aquí de hecho creo que lo que vamos a hacer lo vamos a hacer aquí en este árbol vale vamos a ver mi plan lo primero chicos vamos a construirlo aquí vamos a empezar ya porque yo creo que es diferente el paisaje entonces con esto yo creo que con este espacio tendremos suficiente lo primero lo primero a ver aquí casa del árbol esto va a ser como lo principal a ver la cuerda que baje aquí lo colocamos se van las hojas eso es colocamos ya una cuerda para tenerla ya lista y a ver ahora lo que vamos a hacer va a ser colocar la muralla y colocarlo todo la muralla no la muralla estábamos por aquí perdón la muralla por aquí por aquí está la muralla vale y vamos a hacerlo de dos dos por así decirlo dos habitaciones una que va a ser todo por aquí todo por aquí todo por aquí vale va a ser todo así por aquí por aquí por aquí todo esto van a ser almacenes vale por aquí y por aquí bueno a lo mejor vamos a tener que hacer otro ahí está y cerramos y así sería para almacenes jardines y de todo aquí estaría esto y ahora vamos a hacer a ver quitamos estas malas hierbas otra a ver a ver a ver a ver a ver quitar el libro vale vamos a hacer ahora otra muralla para la casa los bebederos los tenderetes todo eso bueno los tenderetes a lo mejor lo dejamos en almacenes pero será más pequeño bastante más pequeño espera que voy a quitarlo mejor vamos a hacerlo unido vale lo volvemos a hacer ahora va a ser pues prepararlo porque luego construirlo nos va a costar un montón de hecho vamos a estar unos cuantos capítulos construyéndolo ya estará por aquí y ahora cerramos cerramos aquí ya estaría así y mi idea sería la puerta o pues la puerta sería no aquí vamos a necesitar espacio para los torreones por aquí sería la puerta aquí estarían eh no uno por aquí otro por aquí y así puertas más o menos conectadas entre ellas así que así sería más o menos almacenes y todo eso y a ver la casa la vamos a colocar a ver la casa la casa la casa bueno antes de la casa el mirador también voy a querer colocar aquí un mirador así más o menos a esta altura ya no para allá vale que no choque eso es con la estructura y otro por aquí y luego con un puente que vaya unido aquí eso va conectado con eso y un puente que conecte también con el que vamos a poner por aquí ya veréis que va a ser una pedazo de fortaleza a ver dónde está el boquete aquí está más o menos a la misma altura y este creo que ha quedado un poco más alto o también está más arriba pero bueno a lo mejor lo tengo que bajar un poco bueno pues eso luego lo uniremos con un puente que ahora no podemos porque tienen que estar construidos para hacer el puente pero así sería mi idea de casa luego aquí pues a ver colocaremos aquí la casa como ya os he dicho la cabaña pequeña porque la grande a ver sería así ¿no? aquí a esperar que ha atravesado un poco no, no aquí no este vale a esperar que ha atravesado un poco ¿dónde estaría la entrada? aquí estaría la entrada a ver si por aquí se entraría y aquí la ventana de atrás ¿verdad? oye a lo mejor me estoy confundiendo sí, sí, sí así sería vale está un poco torcida hay que colocarlo perfecto que para eso va a ser nuestra casa así vale vale y así se entraría y luego por aquí tenemos espacio para a ver que lo vamos a colocar ya vamos a ir planificándolo un poco no del todo pero sí un poco este de aquí este de aquí vamos a colocar un montón pero a lo bestia un montón a lo bestia bueno a ver tampoco tantos vale otro aquí vamos a colocar como dos más ahí está estos son preparaciones y ahora ya estáis viendo más o menos cuántos troncos vamos a necesitar 384 una burrada de troncos que vamos a tener que recoger en capítulos porque yo fuera de cámara no lo puedo hacer si fuese otro juego que no pudieran pasar cosas tan inesperadas pues lo podría hacer pero aquí en este juego de forest no lo hago porque a lo mejor nos viene un mutante me mata y que digo un mutante y a lo mejor me creéis o no me creéis bueno vamos a tener eso ya construido aunque no debería haberlo hecho porque si luego me arrepiento pues me toca perder la concha no sé si no sé si se pierde luego jardín también un jardín por aquí bueno el jardín ya planeamos ya planearemos luego cuando hacerlo pero me gustaría por aquí construir ya un trineo para troncos y todo lo que podamos ahí nos van a quedar cuatro palos vamos a necesitar un trineo para troncos vale por aquí va la comida ha bajado bastante la comida la habremos estado andando todo el rato el trineo que teníamos antes lo cogería mira si de hecho va a estar al lado de casa pues está eso bastante bien porque así no nos tenemos que mover tanto vale los palos como me salen más palos porque hay estructuras que van a necesitar también palos pero me gustaría hacer un trineo para poder traer más troncos porque claro vamos a traer troncos de dos en dos entonces también vamos a construir un trineo para hacerlo más eficaz porque a ver si tuviéramos que traer diez troncos pues no se notaría pero al traer de dos ochenta pues si que se va a notar bastante así que bueno está construida la idea está construida la idea yo creo que lo primero que vamos a construir va a ser la casa y luego ya las murallas primero esta muralla para proteger la casa y luego ya iríamos con la otra muralla y luego ya los torreones pero bueno a ver vamos a ir a casa y vamos a asegurarnos que llegamos con vida y ya podríamos ir pues guardando un poco a ver así comemos comemos otra vez pero ya volvemos claro que nos hemos cansado está lloviendo no qué pena porque está muy bien que llueva vale a ver ah vale ya estamos en casa es que no se ve nada ahí está cerramos o tenemos frío pues nos sentamos por aquí tenemos frío vale ya no ya no estar aquí cerca y ya se nos quita el frío y yo creo que vamos a guardar luego dormiré y nos vamos a ir despidiendo por aquí chicos a ver no sé si ha sido muy largo el capítulo porque lo he dividido en dos partes habéis visto un pequeño corte antes pero tuve que traer el cargador el cargador del ordenador y claro no lo voy a decir ahí en medio del vídeo entonces hago un pequeño corte que casi ni se nota y bueno pues eso que adelantamos no tener que perder tiempo diciéndonos todo eso además que luego yo me enrollo mucho así que bueno ya me voy a ir despidiendo por aquí chicos ahora así que se vea un poco mejor espero que os haya gustado si es así darle like suscribiros compartir el vídeo con vuestros amigos y disfrutarlo úsalo todos y nos vemos mañana adiós y